Casi el total de los municipios de Michoacán firmaron el mando único después de muchos días de que se diera el ultimátum. La única entidad que no lo ha hecho es Aquila, pero es un caso especial que se tiene que manejar con cuidado por el bien de la población, aseveró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. No es que el presidente no quiera, la circunstancia del municipio lo obliga a tomar una postura prudente y entendiendo yo la situación delicada que se vive en Aquila, no quiero presionar al presidente, sino más bien ayudarle a que se resuelva la situación. Siga habiendo un bloqueo de la carretera que lleva meses, por ejemplo, tiene grupos ahí que lo presionan mucho. El mandatario estatal señaló que no buscará crear más conflictos de los que ya existen en el municipio costero, por lo tanto buscará apoyar al alcalde José Luis Arteaga Olivares para buscar una solución a los problemas de inseguridad. Lo que ellos están planteando yo lo comparto, ellos quieren participar en el diseño de lo que será la seguridad pública para sus municipios y ese es mi planteamiento de origen, entonces no tenemos ahí ninguna complicación. Máfine les vamos a acompañar para que puedan certificar los policías. Aureoles Conejo recalcó que no es necesario presionar a la autoridad municipal porque ha demostrado tener la disposición de retomar la seguridad en la región, buscando siempre el bien común. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV.